Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo live de Nebulon. El día de hoy vamos a tener el live de automatizar con Power BI todos los reportes en tu escritorio. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas a través del live y vamos a comenzar a las 12 con 5 minutos, así que vamos a esperar 5 minutos para que se puedan seguir conectando y les recuerdo que puedan dejar sus preguntas dentro del live. El presentador del día de hoy es Felipe Labra y les recuerdo que también pueden visitar nuestro sitio web. Donde van a encontrar y también todos los live que vamos a tener o que hemos realizado anteriormente y hay una pregunta dice la clase se grabará si esta clase bueno no es una clase sino que este live va a quedar registrado también y va a estar disponible en nuestra página de YouTube y va a ser compartido también por nuestras redes sociales para que nos puedan seguir. Así que esperamos hasta las 12 5 minutos y comenzamos puntual a esa hora. Gracias por ver el video. Para las personas que se están conectando les comento que vamos a comenzar a las 12 con 5 minutos para que se puedan conectar las personas que estaban inscritas y les comento que pueden dejar sus preguntas a través del chat de este live. La grabación de este en vivo va a quedar disponible a través de nuestras redes sociales. Les comento que nos pueden seguir también a través del link en YouTube e Instagram. Donde tenemos también disponible todos nuestros live anteriores que hemos realizado en nebula. El presentador del día de hoy es Felipe Laura. Aquí vamos a dejar en algunos minutos. Con la presentación de el día de hoy. Gracias por ver el video. Siendo las 12 con 5 minutos, vamos a dar inicio al Live de día de hoy que es automatiza con Power BI reportes en tu escritorio, así que le vamos a dar el pase a Felipe Labra para que pueda presentar el día de hoy este gran live que vamos a tener. Les recuerdo nuevamente que sus preguntas las pueden dejar en el live y las vamos a responder al finalizar este envío. Así que Felipe te dejo y te doy la bienvenida a este live. Muchas gracias Andrés. Bienvenidos todos a esta sesión de hoy, este live que vamos a tener de cómo automatizar la carga desde tu escritorio y también vamos a hacer un repaso de cómo automatizarla en caso de que nuestra data sea extraída desde un sitio en Sherpa o en la nube. Bien, para dar un poquito antecedentes de qué es lo que vamos a realizar hoy día. Normalmente los usuarios de Power BI descargan sus archivos en Excel hacia sus computadores y desde sus computadores generan los reportes hacia Power BI. Que lo que ocurre normalmente es que cuando pasa el mes siguiente y necesitan actualizar los archivos, tienen que abrir su Power BI en el escritorio, revisar la conexión hacia el archivo nuevo, actualizar su desktop y de ahí volver a publicar el reporte para que pise el reporte anterior que estaba publicado en la nube. Que lo que queremos hacer entonces en este webinar es evitar ese paso y dejarlo automatizado, cosa que desde la nube, Power BI vaya a nuestro computador o a nuestra dirección en SharePoint y pueda extraer la información y actualizar el reporte sin tener que volver a publicar sobre el reporte anterior. Bien, me presento antes, se me había olvidado, mi nombre es Felipe Laura, soy gente de finanzas en Nebulan y soy quien les va a estar hoy día explicando un poquito de este proceso, ya, bien. Como ven acá, tengo, denme un segundo, tengo un reporte. Este reporte se llama automatiza tus datos desktop, ya, aquí tengo información de ventas de una empresa que vende consolas de videojuegos, ya, tenemos un reporte donde tenemos ventas del 2012 hasta el 2019, con el registro de ventas del año anterior, registro del presupuesto y registro de ventas del periodo actual, ya, tenemos comportamiento de ventas sobre los meses, tenemos filtros distintos para las distintas marcas que se venden en la empresa, tenemos filtros de meses, semestres, trimestres, años. Tenemos también geolocalización, donde podemos ubicar, por ejemplo, las distintas zonas del país y que nos vaya filtrando la información hacia la zona que queremos analizar. ¿Qué es lo que ocurre? Supongamos que este es nuestro reporte y tenemos la información de ventas desde el 2012 hasta el 2019 y nos acaban de entregar el reporte de la base de datos que tiene información que corresponde a las ventas del 2020. Antes de eso, les voy a mostrar cómo está compuesto el origen del set de datos en Power Query. Bien, esta información es la que tenemos en Power Query. Como pueden ver, tenemos las consultas al presupuesto real y otros cubos más de datos que están todos alocados en una ubicación en mi escritorio. Si yo reviso el origen, pueden ver que los archivos están en una carpeta dentro de Felipe, en el escritorio. La carpeta se llama Webinar Power BI y dentro hay una subcarpeta que se llama presupuesto y dentro de esa carpeta de presupuesto tenemos los archivos del 2012 hasta el 2020. Bien, sin embargo, en nuestra carpeta real, si revisamos el origen, vamos a ver que en el origen del real tenemos solamente los datos del 2012 hasta el 2019. Bien, ¿cuál sería el paso normal a seguir en el caso de que estuviéramos trabajando en una sesión normal de escritorio? En la sesión normal de escritorio lo que haríamos sería lo siguiente. Esta es nuestra carpeta de ventas. Como pueden ver, tenemos datos del 2019, hasta el 2019. ¿Ya? Lo que haríamos sería agregar la información nueva, que sería la del 2020. Volver a dejarla en esta carpeta. Ahora, vamos a agregar la información de 2020 a nuestra carpeta. Volvemos a nuestro reporte. Y en nuestro reporte vamos a buscar el botón que dice actualizar. Fíjense que los datos están hasta el 2019. Yo voy a ir al botón de actualizar. Haz clic en actualizar. Power BI va a buscar los orígenes de todos mis set de datos. Bien, y una vez que extraiga la información desde los orígenes que tenían los datos, nos va a actualizar nuestro reporte. En este caso, acá donde está el real, deberíamos tener un gráfico adicional o un set de columnas adicionales que tengan información del 2020. Bien. Vamos a restare en Power Query. Vamos a ver real. Un segundo. Tengo a favor mi. Efectivamente, esta es nuestra información ahí. Ventas. Real 2020. Efectivamente, esta es nuestra información ahí. Vamos a ver esta carpeta. Y ahí sí trae el real hasta el 2020. Bien. Este sería el paso manual. Que los usuarios tendrían que seguir en caso de hacer su reporte de forma manual. Un segundo. Bien. Vamos a hacer clic nuevamente en actualizar. Vamos a hacer clic nuevamente en actualizar. El paso manual significaría exactamente lo que estamos revisando entonces. Escribe nuestro reporte, vaya a buscar información y genera la información actualizada desde los archivos y nos traigan información hasta el 2020. Por alguna razón no me está tomando. No. Vamos a hacer clic nuevamente en actualizar. 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 Gracias. Bien, empezamos el archivo correcto. Vamos a intentar revisar. Vamos a hacer el caso contrario. Vamos a eliminar el 2019 de nuestra carpeta. De alguna razón el archivo 2020 parece que está con algún error, entonces uno lo está tomando ahora. Lo que hice ahora fue suprimir el archivo 2020 de nuestra carpeta para actualizar el archivo. Perdón, el archivo 2019. Lo que debería pasar es que debería ocultarse. Ahí está. Como pueden ver, nuestro archivo 2019 en la información de real que el archivo que estamos cambiando acaba de desaparecer de nuestro reporte. Bien. Al hacer ese cambio en la carpeta de origen, efectivamente, hago un cambio en mi reporte y luego voy aquí al botón de publicar. Voy a llevar mi reporte. Me pide guardar. Voy a llevar mi reporte a la nube. Ya. Como pueden ver ahora, mi reporte no tiene información del 2019. La acabo de extraer de la carpeta. Voy en el botón de publicar y nuestro reporte se va a abrir hacia la nube. Lo primero que nos pide siempre es seleccionar el grupo de trabajo en el que estoy trabajando. En este caso lo voy a hacer en mire de trabajo. Selecciono mire de trabajo. Yo ya tenía publicado un reporte, entonces lo que estoy haciendo es voy a pisar el reporte anterior. Les voy a mostrar el reporte anterior que tengo publicado en la nube. En este caso. Gastan mis reportes o informes. Autónoma de esos datos de stop. Esta es la versión publicada en la web. Como pueden ver. Acá efectivamente están información incluido el real del 2019 que esta columna que está acá. Voy a volver de escritorio. Y voy a seleccionar reemplazar. Al reemplazar lo que estoy haciendo. Efectivamente estoy publicando sobre el reporte anterior. ¿Por qué? Porque mantengo el mismo nombre del reporte. Mantengo el mismo nombre del set de datos. Ya. Este proceso de publicación lo que nos va a hacer entonces nos va a corregir el reporte. Tanto de automatizar los datos en desktop. Nos va a autorizar el set de datos publicado en la web. Y si estuviésemos algún panel o un dashboard asociado a este reporte también se va a actualizar. Bien. Tengo un segundo para que termine de publicar. Y vamos a ver cómo se genera el cambio en la publicación. Este paso manual es el paso que normalmente toda la gente o la mayoría de la gente que vemos que hace reporte Power BI tiene que hacer en su escritorio todos los meses. ¿Cuál es entonces? Es abrir el desktop que crearon, el Power BI que tiene en su escritorio, actualizar el origen del dato y volver a publicarlo sobre el reporte anterior. Bien. Lo que les voy a hacer es cómo instalar una puerta de enlace en sus computadores, lo cual les va a permitir desde la nube, sin tener que abrir su Power BI, simplemente actualizando el archivo en la carpeta, que su reporte se actualice hacia la web. Ya, que ganamos con eso, que en caso, por ejemplo, en el siguiente, donde tengamos la información de cierre de octubre, simplemente actualizando el dato de octubre en nuestra base, vamos a la página web de Power BI, buscamos nuestro set de datos y sobre ese set de datos, simplemente seleccionamos el botón de actualizar. Ya. Ya. Bueno, segundito, por alguna razón está un poquito más lenta la publicación. Ahí está. Cuando termine de publicar, nos va a aparecer esta ventanita donde dice abrir la automatización de datos. desktop, que es el nombre del archivo, en Power BI. Hacemos clic ahí y efectivamente nos va a abrir el reporte. Y en este caso el reporte va a venir actualizado sin los datos reales del 2019. Como pueden ver, ahí está cargando el archivo. Y nuestro 2019 ya no tiene el real. Si vemos la pestaña anterior que teníamos publicada, todavía está el real acá. ¿Por qué? Porque es una vista que estaba precargada. Sin embargo, si yo actualizo en la visualización de la web, lo que va a hacer la web es actualizar contra el set de datos que es totalmente y nos va a eliminar el real 2019. Bien. Este es el paso manual que todos los meses se lleva a cabo. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a instalar el Getaway, la puerta de enlace hacia nuestro escritorio. Bien. ¿Cómo se hace esa instalación? Lo único que necesitamos para eso son dos cosas. Las credenciales con las que tenemos nuestra sesión. En este caso, por ejemplo, son las mías de Nebulon. Y tenemos que instalar una aplicación en nuestro escritorio. ¿Ya? ¿Cómo instalamos aplicación? Aquí en la opción de Power BI hay una barrita de descargas. ¿Ya? En la barrita de descargas le vamos a abrir un link a una descarga que se llama puerta de enlace de datos. Pueden descargar su versión actualizada de Power BI. O, por ejemplo, pueden seleccionar este que es la puerta de enlace de datos, el Getaway. Si hacen clic ahí, van a abrir una ventanita donde pueden seleccionar cuál es el tipo de Getaway o puerta de enlace que quieren conectar. En el caso de Power BI, cuando estamos trabajando solo con Power BI, vamos a utilizar el modo personal. ¿Ya? Este otro modo nos permite generar puertas de enlace que además de conectar a Power BI, conecta a otras herramientas como, por ejemplo, Power Apps, Power Automate. En cambio, aquí vamos a centralizar la conexión de la puerta de enlace hacia Power BI. Hacemos clic acá y nos va a abrir aquí un archivo de descarga. ¿Bien? Este archivo de descarga yo lo voy a pausar por ahora. Voy a cancelar porque ya tenía uno creado, una descarga hecha. La descarga se va a realizar en su carpeta de descargas. Como pueden ver acá, yo tengo mi archivo de descarga que se llama On Premise Data Way Personal Mode. ¿Ya? Una vez que tengamos la descarga realizada, vamos a hacer doble clic en la aplicación. Para instalar la puerta de enlace. ¿Qué es lo que nos dice la puerta de enlace? Dice que la vamos a instalar hacia nuestra escritorio personal. En este caso, se usa Felipe Labra, AppData, Local, Microsoft, On Premise Data Way. Esa es la dirección a donde se va a instalar la aplicación. Yo aquí acepto los términos y condiciones. Hago clic en instalar. Bien. Vamos a esperar un minutito que se instale. Y una vez que se instale la aplicación, yo único que tengo que darle son las mismas credenciales de usuario que tengo para Power BI Web Services o para Power BI Desktop. ¿Ya? Ese usuario, en este caso el usuario mío de Nebulon, que es con el que yo hago los reportes y con el que yo los publico, es con el mismo usuario que tengo que iniciar sesión en el Getaway. ¿Ya? Con el Getaway después nosotros vamos a poder, en la configuración del set de datos, indicar que ese set de datos usa la conexión mediante esta puerta de enlace. Ya. Y les voy a mostrar el paso a paso de cómo se genera eso y van a ver también cómo se genera la automatización de la carga de datos en la página web. Bien. Está terminando de configurar y acá nos pide iniciar la sesión. Y aquí es donde yo les decía que tenemos que iniciar sesión. Con la misma cuenta con la que ustedes tienen su cuenta de Power BI. Y su reporte. Felipe.laura.neuran.com. Hago inicio de sesión. Perdón. Era punto se le. No. 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 descargamos puertas de enlaces y que estamos la versión en español descargamos getaway si estamos en la versión de inglés se instala el que está con en su escritorio y se inicia sesión con su cuenta que están utilizando de power bi ya sea cuenta personal o ya sea cuenta de empresa ya en un segundito de que termina el inicio de sesión no habría estatística ventanita de microsoft que es para validar las sesiones de los usuarios seleccionamos nuestra cuenta damos clic en continuar estoy reemplazando un getaway anterior que tenía instalado bien y con esto lo que vamos a conseguir es que efectivamente acá está se nos abrita el getaway que dice la puerta enlace está en línea y lista para ser usada bien hasta ahí fue solamente la configuración del getaway que vamos a hacer ahora vamos a volver a nuestro reporte de power bi de esto este que está acá nos falta en el 2019 vamos a ir a el set de datos como vamos a hacer datos vamos nuevamente a mi área de trabajo dentro de mi trabajo vamos a la opción que dice conjunto de datos y en conjunto de datos vamos a ver que tenemos justamente un set de datos que se llama automatiza tus datos de esto ya que el nombre mismo del archivo del reporte que yo publique aquí nos vamos a ir a la opción ante los tres puntitos que son más opciones y de esas más opciones vamos a ir a la opción de configuración bien al ir a la opción de configuración nos va a abrir detalles de la configuración de nuestro set de datos ya lo primero que nos aparece es puerta de enlace ya yo tengo efectivamente una puerta de enlace personal instalada que ya está validada que está ejecutándose seleccionar aplicar con eso más seguro que esté ok y luego lo que tengo que hacer es ir a la parte de las credenciales aquí abajito la segunda opción credenciales de origen de datos bien y voy a tener que editar todas estas credenciales la edición es súper simple entro una credencial busco el método de autentificación que viene por defecto y el de windows y selecciono un nivel de privacidad que en este caso es una cuenta organizacional porque la cuenta de nebula hago clic inicia la sesión va a iniciar sesión con la misma credencial que yo tengo en este caso de nebulán me da la ok si ustedes se fijan ahora aparece en amarillo la credencial está ok y sin el símbolo de la equis que está antes vamos editando todo el resto de las credenciales organizacional organizacional iniciar sesión organizacional iniciar sesión y organizacional iniciar sesión ya en este caso tengo también una conexión web en este caso no necesitaría editar credenciales porque esto está conectado directamente a la web que es una extracción de datos la de geología organización bien la forma la podemos revisar como pueden ver no tiene método de identificación porque está conectada directamente a la web extrae datos desde una página de wikipedia y hago clic en iniciar sesión bien entonces ya hicimos la habilitación de la puerta de enlace y ya validamos nuestras credenciales del reporte en la web para que pueda extraer los datos desde nuestro computador voy nuevamente entonces a medida de trabajo voy a entrar nuevamente informes vuelvo a entrar en automatizar tus datos desktop que el reporte que tengo publicado y como pueden ver sigue estando sin información el 2019 bien que voy a hacer voy a tener mi carpeta voy a tomar el archivo 2019 lo voy a copiar y llevar dentro de mi carpeta de ventas voy a dejar ahí habilitado mi archivo real 2019 bien vuelvo en mi reporte y en este caso voy a volver a ir a mi set de datos el trabajo voy a el trabajo voy a conjunto de datos tengo acá automatizar tus datos desktop simplemente voy a ir aquí este botón que dice actualizar ya hago clic en el botón actualizar ahora debería aparecernos este símbolo que quiere decir que está buscando la actualización hacia nuestro escritorio que hace entonces en este caso la puerta en la web services a través del gueta que nosotros instalamos busca desde la web hacia la dirección de nuestro computador personal busca la dirección de nuestra carpeta extrae la información actualizada y la vuelve a publicar ya ese paso que es lo que exige estoy pensando en que quisiéramos dejarlo automatizado les voy a mostrar cómo se automatiza si lo dejamos automatizado para que todos los días a la carga a las 6 de la tarde lo que tendríamos que hacer es asegurarnos de que nuestro computador todos los días esté encendido y conectado a internet a las 6 de la tarde esa es la única exigencia en el caso de hacerlo conectar con una conexión hacia nuestro escritorio después en el ejemplo que podemos estar desde el point es aún más simple porque lo que vamos a necesitar es simplemente que nuestras credenciales de chepón estén activas como sería un sitio en la nube en realidad tiene conexión siempre todo el tiempo hacia el sitio a menos que nuestras credenciales dejen de tener acceso al sitio en share point en este caso conexión hacia el de esto se termina de cargar correctamente no debería aparecer ningún símbolo acá sino que simplemente quedar en blanco ahí está terminó de cargar sino si hay alguna rueda en la carga lo que nos va a pasar que nos va a aparecer este triángulo amarillo que es decir efectivamente no se puede hacer la carga automatizada bien volvemos entonces a nuestro reporte sigue sin aparecer ya actualizamos el de datos que quiere decir que se actualizó el de datos que el origen donde están los números ya está actualizado si simplemente voy acá y actualizo la vista previa del reporte y el actualizar la vista previa del reporte debería cargarnos nuestra información 2019 ahí está bien este es uno de los pasos simples poco lentos un poco de la conexión internet va a depender de la velocidad de procesar datos del computador pero se hace una sola vez si está la alguna vez en la puerta de enlace y con eso ya podemos mantener nuestro reporte actualizado todo tiempo bien entonces la otra pregunta es qué pasa si yo quiero agendar las actualizaciones bien al ladito del botón de actualizar hay un botón que se dice dice programa la actualización si entramos al botón de programa la actualización nos va a volver a configuración y configuración vamos a ver que hay una opción que dice actualización programada bien si yo habilitó la opción de actualización programada me da opciones por ejemplo de actualización diario semanal va a indicar cuál es la zona horaria a la que estoy ubicado en este caso tendríamos que buscar santiago y acá abajito me va a permitir seleccionar a qué hora del día yo quiero que se actualice por ejemplo si yo quisiera que fuese a las 6 en punto pm entonces todos los días a las seis de la tarde se me va a actualizar el reporte de forma automática bien eso es así de simple se genera la actualización desde el texto ya entonces qué fue lo que hicimos revisamos que la puerta de enlace estuviese correcta la instalamos evitamos nuestras credenciales y luego le dimos con la configuración de la actualización programada que va a ser para volver entonces todos los días a contar a las seis de la tarde voy a buscar la actualización en mi escritorio esta actualización tiene ciertos límites me permite un máximo de 8 actualizaciones en el día con un intervalo mínimo de 30 minutos ya sería la condición que tendría en este caso de la automatización bien hasta ahí con la conexión desde el de esto acá al ladito voy a cerrar el de esto tengo otro reporte similares características el mismo reporte de hecho pero éste está conectado hacia un sitio en sharepoint voy a mostrar efectivamente que la ruta de exceso cuando le mostré el reporte anterior el origen del dato decía que estaba hacia mi escritorio en este caso voy a buscar la origen del dato y origen de dato como pueden ver acá está hacia un sitio en sharepoint que es el negro en sharepoint sitios demo teams power bi porque se llama demo teams power bi ya y esto lo pasó también como como dato para aquellos que les gusta usar teams tremenda herramienta que además nos permite hacer grupos en hacer grupos en sharepoint ya les voy a mostrar acá este mi forma de teams yo tengo acá justamente un grupo en teams que se llama demo teams más power bi y todos estos grupos en teams lo que tienen dentro es un un repositorio o una carpeta en sharepoint entonces si voy aquí dentro de teams a los tres puntitos que aparecen en la esquina superior me va a permitir segundo me va a permitir abrir mi grupo en teams en sharepoint si yo clico ahí en sharepoint y lo que va a hacer es que me va a llevar a un sitio en sharepoint donde están los archivos compartidos de mi grupo de teams como pueden ver tengo acá información también presupuesto real fecha producto información que está en nuestro reporte bien voy a volver un poquito acá vamos a cartes de la pantalla vamos a hacer el mismo ejercicio en este caso voy a buscar archivo real 2019 real 2019 y lo vamos a eliminar de este grupo eliminado eliminado el real 2019 entonces voy a volver a mi reporte power bi voy a actualizar desde mi stop va a buscar nuevamente la información al igual como lo estaba haciendo con la versión de escritorio en este caso actualizar buscando la información en la nube y debería pasar exactamente el mismo efecto que vimos con el power bi y de esto o sea con la conexión de esto que el real 2019 debería desaparecer en un segundito más para que cargue bien incluso los usuarios que tienen conexión hacia hacia sistema en che pues no sea la nube le ocurre este caso que es entonces si bien la conexión la originan hacia nube no termina en el ciclo con la nube y finalmente se quedan igual con la actualización manual en su versión de escritorio ahí como pueden ver ya se corrigió el dato 2019 y ya no está la conexión hacia el hacia el real porque ya no existe el archivo en nuestra carpeta bien qué vamos a hacer entonces vamos a volver a publicar la versión desktop pero sin el real 2019 bien nuevamente nos va a indicar si queremos sobre escribir los datos porque porque tenía también el archivo desde share point publicado en la web un segundito más y vamos a hacer exactamente un proceso solamente acá no no vamos a necesitar conectar la puerta de enlace si tenemos todo nuestro origen hacia este tiempo y simplemente vamos a tener que editar las credenciales que estén asociadas en el conjunto de datos hacia chelpo ya y en este caso para el ejemplo tenemos un mix porque hay datos que están conectados hacia chelpo y tenemos datos que están conectados también hacia nuestro escritorio entonces vamos a repasar lo de la puerta de enlace hacia nuestro escritorio y vamos a revisar cómo funciona el enlace hacia chelpo y un segundito más para que publique mientras está publicando voy a revisar las preguntas que se han realizado hasta ahora si hay alguna duda que podemos resolver aquí está media de trabajo lo mismo seleccionamos media trabajo nos va a indicar que ya hay un informe si acaso lo queremos reemplazar efectivamente le damos clic a reemplazar y vamos a ver qué ocurre me pregunta ahí una persona si se necesita tener permiso de administrador para instalar prácticamente cualquier aplicación pero sobre todo con las puertas en la asentamiento lo va a exigir te va a solicitar una puerta en la el permiso de administrador pues dice si quiero centralizar todos los reportes en este caso si son varios reportes que quieres configurar hacia la pregunta es si puedo centralizar todos los conectores de los reportes hacia la nube en este caso lo que tendríamos que hacer es generar una credencial de conexión al origen de datos y que todos los reportes tengan esa misma credencial si cada usuario tiene su credencial lo que va a tener que hacer es que a cada reporte se en la configuración van a tener que seleccionar el getaway aquí no a mí me aparecía uno solo porque efectivamente yo tengo un getaway conectado e instalado y conectado si tuviese varios que está con distintos computadores me aparecerían todos los que están disponibles y tiene que seleccionar si es que es más de uno bien operación publicada en la web hago clic en abrir datos vamos a ver que nos va a abrir nuestro reporte en SharePoint acá tengo el reporte antiguo en SharePoint el que no tenía actualización donde también vamos a ver que debería aparecer nuestro real 2019 completo a menos que sea actualizado también en el mismo proceso que estaba originado desde un sitio en Sherpa algunas ventanas bien y qué voy a hacer entonces voy a mantener el trabajo voy a ir nuevamente al conjunto de datos y en conjunto de datos voy a buscar la versión SharePoint en este caso automáticamente sus datos SharePoint voy también a configuración bien acá tenemos conexión puerta de enlace y también está habilitada porque le dije algunos archivos que están igual actualizados hacia mi escritorio donde vamos a tener la diferencia si estuviese el reporte completamente hecho hacia SharePoint esta vuelta enlace no va a ser necesaria sino que simplemente vamos a ir a credenciales y en credenciales vamos a editar las que correspondan en este caso ventas y presupuesto están conectadas hacia un sitio en SharePoint ya fecha producto y web está conectadas hacia uno uno está en hacer desktop y otras están hacia la web entonces vamos a ir revisando fecha en este caso sigue siendo organizacional y está conectada hacia la información que tenemos en nuestro escritorio en este caso presupuesto si ustedes se fijan no tiene extensión .xlsx porque es una carpeta tenemos ok productos ok ok pues tal vez ok 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 entonces selecciono mi usuario en este caso la sesión de nebulon que es con la que yo trabajo el reporte yan está autenticando que efectivamente tenga acceso a esa ruta de SharePoint una vez que valida estaríamos ok bien qué hacemos en ese caso vuelvo al reporte Voy a ir al checkpoint. Y en el grupo en checkpoint donde tenía todos los archivos, voy a agregar ahora nuevamente el archivo 2019, ya. Cargar un archivo. Lo puedo cargar desde acá o lo puedo publicar en mi grupo de teams. Y automáticamente queda también reflejado acá en el grupo en checkpoint. Ya, un segundito. Archivos. Ahí está. En el Power BI, el 2019, abril. Bien, como pueden ver, por ahí está cargado. Acá, hace unos segundos, cargado el archivo real 2019. Ya tenemos cargado nuestro real entonces en nuestro sitio en checkpoint. Vamos nuevamente entonces a nuestro set de datos. Conjunto de datos. Este acá que se ha mostrado solamente esos dos datos en checkpoint. Vamos a hacer clic en actualizar. Y nuevamente nos va a aparecer el icono de carga. Bien, en este caso el icono de carga va a ir a buscar los archivos que están en mi desktop a través del getaway y los archivos que están en checkpoint a través de mis credenciales de checkpoint. Ya. En este caso, lo que les decía, lo importante es que con las credenciales que estemos utilizando, saber que se van a mantener con conexión en el sitio en checkpoint. Supongamos, supongamos, yo dejo de pertenecer el grupo de motins Power BI, mi credencial ya no va a tener acceso a ese grupo y, por ende, si yo actualizo con mis credenciales, no voy a poder extraer información. Mientras actualizar, ahí terminó de actualizar, ya que rápido. Bien, volvemos, entonces, nuestro reporte. Está nuestro reporte. Y ya se ha hecho el reporte. Yo voy acá y obligué a actualizar. Y así clic en actualizar. En este caso, se ha hecho el reporte. Porque los datos ya fueron corregidos. Y ahí está nuestro real 1019 cargado. Para la automatización es exactamente el mismo paso. El mismo paso que revisamos desde el desktop. Voy a mi conjunto de datos. Elijo la opción de automatizar o agendar o programar las actualizaciones. Y acá selecciono qué tipo de actualización creo que tenga. Ya. Si quiero que sea diaria, en este caso voy a seleccionar semanal. Voy a seleccionar qué día. En este caso, por ejemplo, creo que se haga los días domingo o en la noche. Entonces, domingo y a qué hora. Vamos a hacer que sea a las 10 p.m. Entonces, con esa regla que va a ser Power BI, que todos los domingos a las 10 de la noche va a ir a buscar nuestra información dependiendo de cuál sea nuestro origen. ¿Ya? Bien, chicos. Y eso es un poco cómo funciona la automatización de carga. Lo que vamos a evitar, entonces, vamos a tener que, vamos a evitar, tenés que abrir nuestro Power BI en desktop. Vamos a evitar, tenés que cargar los datos desde nuestro escritorio y volver a publicarlos en la web. Simplemente lo que vamos a hacer, vamos a ir a la página web. Vamos a buscar nuestro set de datos y vamos a hacer un clic en actualizar. O, en su defecto, lo podemos dejar programado para que se actualice todos los días. Bien. Bien, vamos a regresar a algunas de las preguntas que nos han hecho. Entonces, para la automatización de todas las cargas, efectivamente, para centralizar, hay que tener cuidado en este caso con el tipo de credencial y el usuario y la conexión que tengan cada usuario. Si tengo varios usuarios con distintos getaway, efectivamente puedo tenerlos disponibles. Y cuando vaya a la parte de conexión de puertas de enlace, seleccionar cuál es, cuál es o cuáles son los que necesito que se mantengan activos. ¿Ya? Acá hay una dice, hola, ¿cómo creo el archivo para pasarlo a Power BI? ¿Lo puedes explicar, por favor? Bien. En este caso, los archivos para pasarlos a Power BI, los que yo estoy utilizando son varios archivos en Excel. Esto ya tiene que ver con la carga inicial de cuando uno está armando el modelo de datos, que no lo revisamos hoy día, pero ¿qué condiciones tiene o exige Power BI para que podamos combinar varios archivos dentro de una carpeta? Lo que nos va a pedir es que los archivos tengan la misma cantidad de columnas, los nombres de las columnas sean iguales y que la hoja, donde estén los datos, tenga el mismo nombre. Por ejemplo, todos estos archivos son los que se llama H1 y tiene efectivamente la misma configuración de formato. Luego en Power Query se hacen las transformaciones para que quede correcto. Ahora, si yo tuviese un solo archivo y ese archivo le agrego datos, también funciona. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo acá mismo. Tengo que poner un nuevo directorio para que sea virtual. Vamos a ver que todas las ventas generan en Xbox, en este caso, en el 2019, si vamos a guardar el 2019 y tenemos ese punto gigante de venta. En este caso, no estoy agregando ningún archivo, sino que estoy corrigiendo la información que ya está en el archivo. Ya. Eso lo corrigí en el desktop. Entonces, vamos a ir a conjunto de datos. Vamos a actualizar la versión desktop. Ya, ¿qué vamos a hacer con esto? Si tenemos un solo archivo que estamos conectados y ese archivo lo vamos alimentando con nueva información, también funciona a mi margen. El ejemplo estaba hecho con una conexión hacia una carpeta donde hay varios archivos. Si en vez de una carpeta con varios archivos es un archivo al que yo voy completando con más filas, se puede hacer también. En este caso, en este caso, con un desktop, tengo el archivo abierto en un segundo. Eso es lo que es importante. Están cerrados para que vuelva y lo pueda actualizar. Así. Vamos a buscar de nuevo la actualización. Si el archivo está abierto, está en uso, va a volver y va a generar una alerta, es decir, no puedo actualizar. Ya. Si el archivo está cerrado y guardado, ahí efectivamente no hay ningún problema. Por ahí va a buscar el archivo y lo actualiza. En este caso, ya corre la actualización. Vamos a informe. Voy a buscar de esto. Y el 2019 debería aparecer con un monto gigante de ventas. Ahí está. Como pueden ver, se actualizó el monto de ventas gigantísimo en el 2019, que fue el que yo acabo de agregar en el Excel. Bien. Y el repuntado dice, hola, ¿qué es si el origen se encuentra en una carpeta compartida? No habría ningún problema si está en una carpeta compartida. Lo único que hay que tener cuidado es que el resto de los usuarios respetan el formato de la data en tu carpeta. ¿Ya? Si está en una carpeta compartida y uno se ve bien y te cambia alguna columna, el nombre de alguna columna, o termina algún dato, va a correr el riesgo de que efectivamente no conecte. ¿Qué pasa? Que cuando va a buscar la actualización, él sabe que está en la columna 1, la columna 2, la columna 3, que tienen cada uno un nombre asignado. Por ejemplo, si la columna 3 fuese razón social, por el nombre de la empresa, y una de las personas que trabajan en la carpeta compartida viene y te cambia razón social y te pone nombre empresa, Power BI va a decir, ojo, no encuentro el campo razón social, así que no puedo hacer la actualización correcta de ese campo. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Y ahí lo que hay que hacer es o corregir el origen, en este caso, volver a poner razón social en el archivo, o en Power Query, transformar el nombre de la columna para que ya no lo busque como razón social, sino que lo busque como nombre empresa. Bien, no sé si hay alguna duda más. Es riesgoso publicar un archivo público. Efectivamente, tal como dice Jessica, es un riesgo importante publicar un archivo público porque entre la versión Pro y entre la versión Free, la principal diferencia es la seguridad de los datos. Entonces, si yo se lo publico con una versión Free como dato público, el riesgo que ocurra es que cualquier persona que pueda tener acceso a ese reporte también pueda acceder a mi set de datos. Y si yo estoy haciendo análisis con datos de ejercicio con una base de data inventada como la que tengo yo acá de las consolas, no habría ningún problema. Pero si yo estoy armando un reporte, por ejemplo, de recursos humanos que normalmente tienen esa información bien confidencial de cada empresa, si lo publico con una versión Free, cualquier persona podría acceder, por ejemplo, a los nombres, root, dirección y las remuneraciones que tienen cada uno de los colaboradores. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en el uso de la versión Free y la versión Pro. La versión Free yo la recomiendo principalmente para estudiar, para aprender a utilizar, pero una vez que queramos ya generar reportes para la organización, intentar sí o sí estar con la versión Pro. Bien, nos vemos en las preguntas. Andrés, creo que estamos ok con el webinar. Cualquier cosa, nos pueden contactar si tienen alguna duda. Estos son procesos simples de automatización. Hay otros procesos más complejos que son con conexiones hacia base de datos en SQL, en Azure. Pero lo que intentamos hacer en el webinar de hoy es resolver el problema más recurrente en las personas que están amando hoy día reportes de Power BI. La mayoría del día lo ha armado así, en un repositorio en Excel, en un Data Warehouse que tiene conexión hacia archivos en Excel o en un servidor local o en sus propios computadores. Estas son las formas de resolverlo. Si lo tenemos en un servidor local, es exactamente el mismo paso de la puerta de enlace. Se descarga la puerta de enlace en el servidor y con esa puerta de enlace hacia el servidor se generan las conexiones hacia el reporte. Ya, y misma regla, nos tenemos que asegurar que el servidor esté siempre conectado a Internet y encendido. Bien, de este espacio para cerrar la sesión de hoy. Perfecto Felipe, muchas gracias por la presentación, estuvo muy buena, agradecemos también a Jessica por estar respondiendo a las consultas que estaban realizando en el live y les volvemos a comentar que este live va a quedar guardado y se les va a enviar a sus correos electrónicos y va a quedar también en nuestras redes sociales. Les recordamos que nos pueden seguir también en Instagram, en YouTube y en LinkedIn, que siempre estamos subiendo información importante. Así que les agradecemos su participación y espero que les haya gustado este live. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Un abrazo, chau, chau.